hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de llega vídeos este es mi espectacular y flamante nuevo patinete eléctrico el new kq i3 max comenzamos pues sí compañeros vamos a empezar con esos datos técnicos que tanto os interesa motor en este caso motor trasero de muy alta calidad vamos a verlo más de cerca aquí lo tenemos motor new que os puedo asegurar que es una auténtica pasada son 450 vatios con picos de hasta 900 vatios con 48 voltios capaz de alcanzar algo más de 25 kilómetros por hora si estuviera deslimitado en unos 35 así se pone la cuestión es que estando en españa o en europa viene limitado a 25 kilómetros por hora para que sea totalmente legal la batería el new kq i3 max lleva una batería buenísima 13 amperios hora capaz de hacer en ficha 65 kilómetros cuánto hará realmente bueno en este tipo de patinetes que son con esa batería y más con esa calidad de batería me gusta hacer un test extremo de bueno de kilometraje cuánto sería capaz de hacer con la batería totalmente cargada hasta que se apaga y se queda al cero cuántos kilómetros bueno pues decirme en los comentarios si quieres que haga ese test yo lo hago de hecho hasta me encanta hacerlo cuando es un patinete de estas características porque en ocasiones hasta supera ese ese número que nos dan ficha así que esos 65 kilómetros serán reales con mis 92 kilos y en un territorio urbano podremos alcanzarlos bueno decirme en los comentarios si queréis que lo haga seguimos con el cargador es de 2 amperios y eso nos va a dar una carga de 0 a 100 en 8 horas no es de muchos amperios y por eso tarda un poquito aunque tengo que decir que el cargador es de muy buena calidad y ahora vamos a ver la parte inferior que es donde está alojada la electrónica y su batería a ver si tiene fácil acceso aquí tenemos una tapa hecha de aluminio en muchos patinetes esto es plástico y en este caso al ser aluminio pues aguantará mucho más lo que son los rascones de bajada de escalones o de aceras y llegó el momento del plegado patinete eléctrico hay que guardarlo en tu casa en el trabajo en tu coche y podemos plegarlo evidentemente antes os voy a decir sus materiales como siempre new materiales lo que es el chasis una cosa alucinante es aleación de aluminio de calidad aeroespacial yo os puedo decir que en cualquiera de sus partes o componentes es una calidad muy buena pero bueno eso lo trataremos un poquito más adelante por ahora deciros que tiene un peso de 21 kilos algo elevado bueno es que se puede ver que es un patinete no grande en sí pero si se le ve como contundente robusto mucha batería y eso incrementa el peso aunque vamos a levantarlo y os diré qué tal me parece ahora hacer el plegado el típico sistema de new que he visto en otros patinetes similares como el pro levantamos el seguro bajamos la palometa y bajamos el mástil aquí tiene un enganche que no es de plástico es de aluminio por lo tanto eso no se va a partir y lo llevamos hasta el seguro que hay en la parte trasera escuchamos el clic y podemos levantar 21 kilos bueno se siente un poquito pesado pero realmente podemos subirlo sin problema a cualquier tramo de escaleras el grosor de su mástil hace que su transporte sea bastante cómodo y para su desplegado apretamos con un dedo el seguro o mejor dicho el liberador del seguro y ya podemos levantar el mástil lo llevamos hasta el final y levantamos la palometa ya estaría listo para funcionar las ruedas de los patinetes new son muy muy buenas y os lo voy a decir con datos y no porque yo lo diga sino porque realmente así son vamos a ver la rueda delantera más de cerca aquí la tenemos es una rueda urbana con dibujo urbano que nos permite hacer un poquito de camino de tierra que no sea muy complicado pero sin problema pero evidentemente donde mejor se va a mover es en territorio urbano atentos de 9,5 pulgadas de diámetro y 2,5 de ancho y aquí viene el dato que a mí más me gusta cuando la cubierta es de calidad eso se nota mucho en todo en la conducción como amortigua y sobre todo como frena son ruedas cst es una marca bastante buena además son tubeless por lo tanto no nos tendremos inicialmente que preocupar de los pinchazos si pinchamos con un tornillo muy grueso sí pero el típico pinchazo que en otras ruedas básicamente perdemos presión aquí eso quedará sellado así que bueno pues genial una rueda muy buena vamos por la parte trasera y aquí la tenemos exactamente igual que la delantera y tienen que ir hinchadas a una presión de 50 psi frenada punto súper importante de seguridad ya que tarde o temprano tendremos que tener el vehículo y en este caso jolín ches que es una pasada de patinete es una frenada muy buena vamos a ver más de cerca mientras os explico un poquito el tema de cómo frena cómo gestiona su frenada este patinete rueda delantera aquí la tenemos freno mecánico de disco buen diámetro buen grosor y una frenada pues decente y normal realmente no se le puede pedir más a un freno delantero pero vamos a ver cómo combina esta frenada de delante con la trasera y aquí tenemos rueda trasera mismo sistema de disco con mismo freno que frena exactamente igual que delantero súper bien pero es que tiene freno electrónico o regenerativo por lo tanto os puedo asegurar que este patinete junto con la adherencia de sus ruedas que es exquisita tiene una frenada que pocos pueden igualar y aún menos superar así que si te preocupa que tu patinete bueno ese factor sea muy bueno mírate el new porque no te va a decepcionar es una pasada os voy a enseñar el manillar que es lo que trae su consola su pantalla y sus luces empezamos por la izquierda empuñadura de goma que tiene muy buen grip muy buen agarre tenemos el freno de la parte trasera o rueda trasera campanilla aquí tenemos la consola que ahora encenderemos por la parte derecha también empuñadura tenemos acelerador y tenemos el freno de la rueda delantera y en medio la consola con el enganche para plegar lo único botón apretamos seguido y se enciende nos da bluetooth por lo tanto tiene aplicación que ahora os enseñaré kilómetros por hora en tiempo real y rayitas de batería vamos a ver los modos que tiene apretamos una vez es el ahorro de energía y otra vez el modo normal por lo tanto vemos que tiene dos modos apretando dos veces se enciende la luz vamos a verla está en símil de coche sería la luz de carretera la que tiene el arito que es la de posición más la central hace una luz pues bastante buena y apretando dos veces apagaríamos la de carretera y sólo se quedaría la de posición como en los coches estos chulos que llevan esa luz de posición led esto básicamente no consume nada pero realmente hace que por la parte delantera nos vean tanto de día como de noche vamos a ver la parte trasera y aquí tenemos una luz que cuando encendemos el patinete como hemos visto el arito siempre se enciende tanto el arito de delante como esta luz trasera y al apretar el freno se ilumina más vamos a ver cuánto corre en cada modo en el de ahorro de energía corre 15 kilómetros por hora frenamos vamos a ver cuánto corre en el modo más alto el normal digamos ahí tenemos 25 kilómetros por hora que podríamos deslimitarlo bueno supongo que sí pero inicialmente no tengo ni idea cómo es y de fábrica viene así limitado perdonar pero es que se me olvidado otro modo que tiene que es el modo peatón hay que apretar cinco veces el botón 1 2 3 4 5 y ahí se activa vamos a ver cuánto corre en este modo ahí lo tenemos que está limitado a 6 kilómetros por hora pero realmente este modo es que yo creo que no vale para nada puesto que no puedes ir en aceras ni zonas peatonales así que vamos a dejarlo como cosa simplemente anecdótica apretando una vez el botón volvería al modo normal o al de ahorro de energía si apretamos tres veces cambiamos de kilómetros por hora a millas por hora ahí lo tenemos pero bueno aquí en españa yo creo que las millas por hora nadie las usa así que ya os he explicado todas las funciones de este botón vamos a ver la aplicación aquí tenemos la aplicación se llama new y está tanto para iphone como para android yo creo que hay que descargársela bueno hay que registrarse para poder usarla pero eso es correo electrónico y contraseña no hay problema creamos la cuenta y podemos consultar un montón de cosas como por ejemplo la batería que queda registro de viajes estadísticas y una cosa muy chula es que podemos registrar nuestras rutas con el gps ya integrado en la propia aplicación y otra cosa que a mí me encanta es que podemos actualizar el patinete mediante la aplicación así que si sale un nuevo firmware pues con mejoras con menor consumo de batería con mayores beneficios que la original cuando compramos el patinete así que aconsejable descargarla y de vez en cuando echar un vistazo si hay una actualización porque eso es importante ha llegado el momento que todos estabais esperando cómo se comportará este patinete new kq i3 max con sus 450 vatios de potencia y 900 de pico contra tremenda rampa tremenda cuesta infernal bueno nos vemos arriba y os comento mis sensaciones ya lo habéis visto por aquí os dejaré el tiempo yo creo que cumple con las expectativas que tenía en su motor de 450 vatios pero en ficha dice que es capaz de subir cuestas de 25% de inclinación bueno ya sabéis que eso es algo relativo pero de todos sus hermanos este es el que te ofrece un ascenso con cuestas más pronunciadas así que si por donde vas a conducir es un sitio de muchas cuestas este es el que tienes que elegir de todos los niños ha llegado el momento de dar mi opinión personal respecto a este patinete eléctrico el new kq i3 max es exactamente igual estética bueno igual estéticamente no porque hay otros colores igual alguna dimensión cambia pero lo que son la calidad el cariño con el que está fabricado sus materiales es exactamente igual que los otros que he probado lo que marca la diferencia es su potencia de motor que en este caso en los ascensos se nota bastante y en su autonomía que inicialmente es un 65 km por hora que quiero hacer el review y test extremo así que por favor muchos likes este vídeo para motivarme y salir a hacer una extra ruta brutal yo creo que este patinete os puede interesar si sois personas que hacen muchos kilómetros pero tengo que decir algo que para mí se puede mejorar que es que no tiene toma usb para la gente que hace repartos delivery bueno ya sabéis que trabaja con el patinete y hace muchos kilómetros al día y necesita tener el smartphone al lado para hacer sus rutas ya sabéis pues una toma usb vendría muy bien para poder cargarlo por el resto no puedo poner peros ni en las ruedas ni la suspensión ni en la autonomía ni en la potencia se nota que es el buque insignia el new kq i3 es una maravilla os dejaré la descripción del vídeo enlace por si quieres echarle un ojo si os parece caro podéis tirar a hermanos pequeños ya sabéis un poquito menos de potencia un poquito menos de autonomía pero la calidad y los acabados de éste son iguales de buenos que los otros así que vosotros decidís si os ha gustado el vídeo dejando un gran like y nos vemos aquí en el canal de llega vídeos con un vídeo igual o mejor que éste hasta luego compañeros chao chao